Vamos a presentarles el tema, se llama La Cumbia Cucinela Para toda nuestra gente que aún nos está acompañando, muchas gracias Para el más cotizado MTP, el sonido mega Un saludo para mi compadre José Luis, el rey del yogur Vámonos con el tema, se llama La Cumbia Cucinela Así la baila Que no bailen las cumbias de Ramiro Carrera Esto no es más que gol Que no bailen las cumbias de Papi Chulo Esto no es más que gol Que no bailen las cumbias de Carrera Esto no es más que gol Vamos a bailar a La Cumbia Cucinela Producciones Las Carolinas Hoy nos patrocina Papi y Gaciel Señor Máfiel y Gaciel Salud a Las Carolinas, Producciones Las Carolinas Ellos son los Chucutones Y el sonido es carrusel El papi, papi Chulo Amigos, el de subele papá Los reyes de la palma y compadre Gerardo Amigos, los reyes de las Cumbia Cucinela Que no bailen las cumbias de Ramiro Y el de subele dentista Salud a la Cumbia Cucinela Y el de subele Y el de subele Natista Y el de subele Cumbia en Cucinela Carrusel de la bizcochita, bocadita, como la prensa para turquete, amasadita, que baile morita, ya nos acompaña morita, que baile morita, esta noche el carrusel de mis amores, súbele papá y el sol, y el sol, carrusel de mis amores, ay, 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 que bonita cumbia, a esta manera le está teniendo el compadre, Máquina y Fabrizado, y la juega, wow, Máquina y las chingas, que te amas o mamá, Amo morita Oque anda mi carnal Sonidera, sonidera Sonido Mati le improvisamos, un día tan Sonidera, sonidera Andas bailando Cocinela, cocinela Sonidera, sonidera Sonidera, sonidera Conejera, conejera Conejera, conejera Conejera, conejera Conejera, conejera Oigas que, oigas que, oigas que, oigas que, oigas que, a sus órdenes jefe Ya llegó el 77 77 77 77 77 Caralisco Caralisco Caricia Que bonito tema Conejera Conejera Tres Conejera 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 Todas De Canalito el flaco Dallema Cinchula Juvena Casos Riveros En Massachusetts el sonido continental Ahí está para Raulito Los solideros en Marecitos TV Ale, Raul Linares Ahí mi padre Miguelito Andrade El compadre Freddy Cosme Fíjate decir que Allá no hay mayor Yo soy de verdad Freddy Cosme y yo mayor Ven chiquitita con chupapi Ven chiquitita Vámonos Vente mamita Con sentidas Ven mamacita Con sentidas Vienta sudadita Se siente Toda la fantasera Para que me haya aparecerme Son Baster Guillermo Carruselazo Esta noche Cabrán durte Amasa, amasa Remuele, remuele Me vuelve sin miedo Che, 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 che Che, che, che Ruzinela Panta Vámonos a bailar ¡Uepa! ¡Uepa! ¡Aisa! ¡Qué bonita el tema! ¡Y qué bonitas luces! ¡Pero que ruces! ¡Oye, mira nomás cómo te luces! ¡D.A. Kike! ¡D.A. Kike Vix! ¡En el alito D.A. Kike Vix! ¡Chúvele, papá! ¡Chúvele, papá! ¡Esta noche el papi chulo! ¡El, el, el, el papi, papi chulo! ¡Papacito no me dejes! ¡Bien y jazos de mi vida! ¡Dónde está en carrera!